Bueno, pues hola a todos. Aquí estamos un sábado. Gracias a todos por estar ahí un sábado, hay que decirlo, y con la calor que hace. La idea un poco de la siguiente hora es... vamos a repetir un evento que se hizo aquí en una comunidad, en la comunidad técnica de Samarind aquí de Sevilla. Y muchos de vosotros y muchos de los que participáis en el concurso, y también incluso gente de Latinoamérica, etcétera, etcétera, hizo un montón de peticiones para que se repitiera esta charla, entonces hemos decidido repetirla hoy. Vamos a centrarnos en hablar sobre un tema que se suele ver generalmente al final, principalmente cuando ya tienes el problema encima, que es problemas de rendimiento. Y la idea un poco es ver una serie de trucos y consejos, son pequeños cambios en vuestra aplicación, que si los tenéis en cuenta según vais desarrollándola, muy probablemente os vaya mejor todo en relación con el tema este del rendimiento. A pesar de que nos vamos a centrar puramente en este bloque, intentaremos hacerlo lo más like y suave posible. Si tenéis cualquier otra duda, sea por supuesto de lo que estamos viendo, o sea de cualquier cosa relacionada con, en este caso, con Samarind en general, también la podéis lanzar. Aunque no sea una hora específica de resolución de dudas, podemos resolver dudas. ¿Ok? ¡Qué valentía, qué valentía, Javier! Ya que estamos, ya que estamos. A ver lo que te preguntan, a ver lo que te preguntan, ¿vale? A ver, a ver, lo mismo preguntan si están derritiendo la lagartija a la sombra y cosas así por aquí, pero bueno, ya iremos viendo. Bueno, muchos me conocéis, algunos me habéis tenido que soportar en el curso de Campus, otros me conocéis de otras cosas. Soy MWP de Microsoft y Samarind, trabajo en Plain Concepts, haciendo principalmente aplicaciones con Samarind. Ahí tenéis mis datos de contacto. Para este fin de semana no sé si os va a ayudar mucho. Si tenéis dudas de Samar, me podéis escribir. Para este fin de tenéis aquí a muchos compañeros todo el fin de semana haciendo emisiones en directo y creo que os van a ayudar más rápidamente. Pero si os surgen dudas de cualquier cosa, me podéis escribir. Os intento ayudar en la medida de lo posible, cuanto antes mejor. ¿Y qué vamos a ver un poco en la sesión de hoy? Bueno, vamos a centrarnos principalmente en Samarind Fonts. Recordad que para hacer aplicaciones en Samarind tenemos dos enfoques. Uno que es Samarind Classic, que nos permite desarrollar aplicaciones utilizando interfaces nativas. Y otra que sería Samarind Fonts, que permite lo mismo, hacer aplicaciones multiplataformas con Cshare, aunque en este caso con Samarind para las interfaces de usuario, ya que nos añade esta capa de abstracción sobre la capa de Y, permitiendo definirla una única vez. Hoy nos vamos a centrar principalmente en Samarind Fonts. ¿Por qué? Porque la mayoría estáis utilizando Samarind Fonts. En el curso vimos cómo utilizar Samarind Fonts y nos centramos también en otros temas, Azure, etc. Y sé que la mayoría estáis con ello. Así que vamos a ver puntos principales donde obtener rendimiento, donde obtener mejoras relacionadas con el desarrollo de aplicaciones en Samarind Fonts. ¿Qué van a hacer? Compilación de Samarind, el enlace a datos, cómo gestionar y mejorar el enlace a datos, las vistas, qué layout es mejor utilizar en ciertos casos, cuál tiene mejor rendimiento. Y si quiero hacer la interfaz adaptativa, qué es lo mejor. Un clásico, el ListView, el control de tipo listado. Probablemente me atreveré a decir que en las aplicaciones del concurso no me extrañaría ver un 90% de aplicaciones que hagan uso del ListView. Si tenéis un listado muy elevado de elementos, podéis notar que podríais ganar mayor rendimiento. Vamos a ver cómo reutilizar celdas, vamos a ver cómo optimizar el enlace a datos, etc. Y luego continuaremos viendo más detalles relacionados con la UI. Errores típicos, principalmente, relacionados con la gestión de imágenes, alineamiento, etc. Samarind Classic, lo hemos mencionado, nos permite definir interfaces de usuario nativas. La parte positiva, a lo largo de todas las charlas, vamos a ir viendo caras positivas, caras negativas, caras más o menos enfadadas. Caras positivas es lo bueno, aquello que tiene un beneficio en lo que aporta. Las negativas son aquellas en las que, sin ser directamente negativo, no es la mejor opción. En este caso, en Samarind Classic, lo positivo es precisamente eso. Podemos tener un rendimiento altísimo, 100% de acceso a PIN nativas, pero las interfaces son dependientes de cada plataforma. Utilizamos Storyboard, XML y Shammel, con lo cual tenemos que definir la interfaz por cada plataforma. Si soportamos las tres plataformas, tendríamos que definir la interfaz tres veces. En el caso de Samarind Forms, llega y nos añade esta capa de abstracción sobre la UI, con lo cual tenemos mayor cantidad de código compartido, muchísimo más código compartido, ya que la UI la tenemos totalmente compartida en XML o CSAR. Samarind Forms nos añade también un montón de abstracciones a la hora de sacar mensajes, de realizar la navegación. La podemos hacer una única vez para todas las plataformas, otro punto positivo. E incluso nos añade soporte directo para data binding, el enlace a datos, y aplicar en Vivian sin problemas, tal y como vimos a lo largo del curso. Sin embargo, toda abstracción añade una capa en medio y evidentemente el rendimiento no es tan directo y tan potente como en el caso de Classic. Lo que vamos a ver a continuación es centrarnos en Samarind Forms. Hay muchas cosas que se suelen escuchar de Samarind Forms, como que no es apto para todo tipo de aplicaciones, que suele ser válido para aplicaciones de entrada a datos, como que sigue siendo un framework joven. Bueno, la realidad es que hoy día con Samarind Forms se pueden crear aplicaciones brutalmente complejas, incluso brutalmente complejas a nivel de UI. Hay interfaces perfectamente adaptadas a distintos factores de forma, teléfonos, tabletas, adaptadas por plataformas, con transiciones de páginas, animaciones. Ahí os dejo un ejemplo, por si alguien no lo conoce, del pasado Connect. Lo tenéis disponible dentro del repositorio oficial de Microsoft, que se llama Bike Sharing. Y esa aplicación comparte más del 90% del código y hace uso de todo esto que estamos viendo. Ahí tenéis una captura de cómo se vería. Se pueden realizar aplicaciones complejas con Samarind Forms. Lo único que ocurre es que tendríamos que realizar, en según qué casos, custom renders. Hay que tener en cuenta algunas claves a la hora de trabajar con Samarind Forms. Hay que tener en cuenta la capa de abstracción. Es decir, no podemos desarrollar al 100% una aplicación sin conocer un mínimo de lo que hay debajo. Tenéis que conocer aspectos como qué es el archivo de manifiesto. Ya en el curso, si recordáis, vimos cómo integrar, por ejemplo, notificaciones PUS. Toda la parte de notificaciones PUS, por ejemplo, requería de código específico por plataforma. Y requería conocer qué era el archivo de manifiesto, cómo modificarlo. También vimos, por ejemplo, en el curso cómo personalizar el icono de la aplicación por cada plataforma. Eso también es código específico de cada plataforma. No es una abstracción total en la cual solo trabajamos en el proyecto Share, en el proyecto compartido, la PCL, e ignoramos totalmente qué hay por debajo. Si se tiene ese enfoque, generalmente se induce en error. No utilizar toda la potencia de Samarind Forms, no utilizar efectos o no utilizar custom renders y centrarnos en la parte totalmente compartida, pues puede inducir a hacer aplicaciones no tan bellas o complejas como realmente sí que podemos hacer. Hay que conocer qué controles tenemos disponibles y qué utilizar en cada caso. Para eso estamos aquí en esta sesión, para intentar que tengáis eso claro. Cada control que añadamos en la UI se va generando lo que se conoce como un árbol visual. Al fin y al cabo es un desplegable de herencia. Si tenéis, por ejemplo, un grid, dentro del grid tenéis dos cajas de texto y un botón, el típico formulario de login, tendríais un árbol perfectamente jerárquico con el grid que contiene en su interior los dos entries, en este caso, y el botón. A mayor volumen de controles añadidos, el árbol visual crece. Hay que tener en cuenta muchas veces hacemos cosas innecesarias como envolver ciertos elementos en algún contenedor, en un grid que no aporta nada, etcétera, etcétera. Hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto para no engordar el árbol visual más allá de lo que es necesario. Y sobre todo tener en cuenta que a veces hay que escribir código nativo. A veces no queda más remedio. Hay muchas opciones para escribir código nativo, entre ellas custom render o lo que se conocen como efectos. Hay más opciones inclusive, así que no hay ningún problema para acceder. Tenemos 100% de acceso a las API nativas de cada plataforma. No hay ningún problema a la hora de realizar opciones más complejas. Tened eso en cuenta. Esas serían las claves principales a la hora de trabajar con forms. Entrando ya en materia en cosas que os van a permitir mejorar vuestra aplicación, comenzamos por lo que se conoce como XAML-C. ¿Qué es esto de XAML-C? Es la compilación de XAML. Esto se introdujo con aplicaciones universales y fue un salto bastante interesante. Y también está disponible en Xamarin. Si defines una interfaz de usuario en Xamarin.Form con XAML, se pueden utilizar lo que se conocen como las XAML-Compilation Options. Hay dos opciones con XAML-Compilation Options. Una que es Skip y otra que es Compile. Skip es el valor por defecto. Es decir, por defecto no se compila el XAML. Es el valor por defecto para mantener la retrocompatibilidad con versiones anteriores de Xamarin.Forms. La compilación de XAML precompila el XAML, con lo cual os permite tener una validación en tiempo de ejecución del XAML, al compilar errores en el XAML, pero además evita que se resuelvan en tiempo de ejecución muchos aspectos relacionados con el XAML, enlace a datos, etc. Con lo cual, evidentemente, a la hora de cargar elementos visuales, si todo eso, esa lógica, ya no se realiza mientras la aplicación está en ejecución, ganamos rendimiento. Eso se consigue con la opción Compile. Acelera la carga de elementos visuales. También se reduce ligeramente el tamaño del paquete. Insisto, ligeramente, no esperéis una reducción importante. Y la compilación, a la hora de utilizar AOT, sí que sería un poco más larga. ¿Cómo funciona esto? Es una línea que es la que tenéis en pantalla, XAML Compilation, si queréis utilizar la opción Compile, entre paréntesis, XAML Compilation Option, opción Compile. Esto se puede establecer a nivel de página, si queréis que se compile una página en específico, o se puede incluir a nivel, por ejemplo, de librería, de toda la librería portable, por ejemplo, con lo cual se compilarían todas las páginas que tenéis disponibles en vuestro proyecto. ¿Pero qué aporta? A lo largo de toda la charla vamos a ver todo esto siempre, siempre con datos. Datos medidos reales en dispositivos físicos y con aplicaciones de ejemplo que vamos a utilizar. Hay una aplicación que ya es vieja amiga de muchos de vosotros, porque se ha utilizado en cursos, que es TipCall, esta calculadora de propinas que hemos utilizado en algunas ocasiones. Bien, ¿qué ocurre si lanzamos la vista principal de TipCall? Que es bastante simple, tres cajas de texto, un slider y algunos textos, algunos labers. ¿Qué ocurre si lo compilamos con la opción Skype? ¿Y qué ocurre si lo compilamos con Compile? Pues ocurre lo que estáis viendo en pantalla. Prácticamente se reduce el 40% del tiempo de inicialización de la vista. Esto probado en un dispositivo bastante potente, en este caso un OnePlus 3 con Android y el tiempo de medición tomado de una media de 5 medidas. A nivel de código, ¿cómo sería esto? Vámonos a un proyecto que tenemos ya preparado, TipCall. Lo conocéis perfectamente, una vista principal, donde tenemos distintas filas, donde colocamos el total, porcentajes, el slider y al final los resultados. Perfecto. Por supuesto con su ViewModel, exactamente igual que vimos en el curso. El único cambio es que dentro de la carpeta Properties, donde tenemos el AssemblyInfo, podemos colocar al final esta línea. Si no colocamos esta línea por defecto, los tiempos de inicialización, todo funciona, no hay ningún tipo de problema, pero no se hace la compilación de XAML. Los tiempos de carga, de media, serían unos 140 milisegundos. Realmente oscilaban entre 140 y 180 milisegundos. En el caso de añadir esta línea, que sería algo tan fácil como en este caso descomentar esta línea, al volver a ejecutar la aplicación, los tiempos de carga se reducirían en torno a un 40%. En algunos casos 40, en algunos casi 50. ¿Cómo hacemos esta medición? Bueno, dentro de la vista principal, en la carga de la vista que se realiza dentro del método InitialistComponent, añadimos un stopwatch. Para quien no lo conozca, es una clase que tenemos disponible dentro de SystemDiagnostics y es mucho más exacta que utilizar un datetime now, volver a calcular un datetime now un poco después y hacer la resta. Eso es una opción bastante común, pero con mayor inexactitud, se pierden bastantes decimales en comparación con lo que tenemos con un stopwatch. Inicializamos el stopwatch, una vez terminado, lo paramos y obtenemos el total de milisegundos. Esto lo vamos a ver siempre por el output, por la consola. En este caso, como podéis ver, son 78 milisegundos con la compilación, lo cual cuadra bastante con lo que tenemos en la gráfica, que es una media de 80. Y es tip call. Nada nuevo, así que no me detengo mucho en esta aplicación. Así que, primer consejo relacionado con el rendimiento de vuestras aplicaciones, salvo que estéis realizando una aplicación o tengáis el mantenimiento de una aplicación con Xamarin.Forms, el paquete de Xamarin.Forms, en su versión 2.0 inferior, no estaba incluido las opciones de compilación de XAML, en ese caso no lo utilicéis. Actualmente no hay prácticamente roturas ni problemas relacionados con utilizar compilación de XAML, así que primer consejo utilizarlo, porque según la vista que tengáis, se puede rellegar a tener un beneficio entre una media de un 30% o 40%, según el tipo de la vista. Continuamos con mejoras y el siguiente punto que vamos a hablar son los bindings. Para ello, antes que nada, recordad Envivien. Envivien, que lo vimos en el curso, nos permite desacoplar vistas de la lógica, la lógica la tenemos en una ViewModel, a la cual conectamos por notificación de campos, es decir, property chain y comandos. Todo el sistema de Envivien se apoya en el sistema de binding, de enlace a datos que incluye Xamarin.Forms, que básicamente permite crear una asociación entre una propiedad dentro de la interfaz de usuario, por ejemplo, una caja de texto, y una propiedad pública, en el caso de la caja de texto, sería una propiedad pública de tipo cadena, que tendríamos en este caso en otra fuente. El target sería nuestra vista y el show sería en este caso nuestra property. La vinculación entre la propiedad pública de la ViewModel y la vista se realizaría por un binding, lo que conocemos como un enlace a datos. Recordad que hay distintos modos de binding, pero ¿te has parado a pensar qué implica este binding por debajo? Porque por debajo recordad que utilizamos la interfaz G-Notify Property Chain que implementa el cambio. Cada vez que se modifica la propiedad se lanza la notificación a la propiedad. Tenéis una herramienta que se llama Xamarin.Profiler, que la tenéis incluida. Es una herramienta que podéis utilizar tanto de Visual Studio 2015 como de 2017, y si la utilizáis podréis hacer mediciones de la lógica de vuestra aplicación, donde veréis un montón de Binding Expression, Apply, Setup, Value Cores, etc. Todo este tipo de llamadas son las llamadas que por debajo se están utilizando para establecer la conexión entre el target y el source, es decir, entre nuestra vista y la fuente. Como podéis imaginar, todo este tipo de enlace a datos conllevan un coste. ¿Cuál? Lo vamos a ver justo a continuación. Pero la siguiente regla de oro es no enlaces nada que no necesites. Esto, hay una charla de Jason Smith que trabaja en el equipo de Xamarin.Fonts, una charla de LeVol 2016, la podéis encontrar incluso en YouTube, donde da una serie de reglas de este tipo y es una charla que os recomiendo desde aquí. Y parece bastante obvio, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, si estáis utilizando Binding para una aplicación del tiempo, en muchas ocasiones hacéis múltiples textos para mostrar la temperatura es, el valor de la temperatura, y otro texto para mostrar si está en grados Celsius, en Fahrenheit, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de valores y vuestra aplicación, por ejemplo, en muchas ocasiones, se pueden hacer de otras formas. Podéis utilizar StreamFormat directamente a la hora de hacer el Binding, podéis utilizar incluso extensiones de marcado, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones se enlazan realmente elementos que no son necesarios de enlazar. Y todo esto tiene un coste, que vamos a ver a continuación. Para ello, para ver el coste, tengo el código de Xamarin.Fonts. Recordad que tras la compra de Xamarin por parte de Microsoft, aparte de suprimir el coste de licencia anual que teníamos previamente, lo que ocurrió es que Xamarin.Fonts pasó a hacer Open Source, que es algo que, sobre todo, si habéis estado en charlas previas mías, es algo que me gusta mencionar porque aporto un montón de beneficios. Entre ello, por ejemplo, el código fuente está en GitHub. Me acabo de descargar el código fuente, lo tengo disponible y puedo hacer modificaciones. Las modificaciones que he hecho son sencillas. He creado una clase muy básica que se llama, si buscamos por Binding Profiler, perdón, Bindings Profiler, me he creado una clase llamada Bindings Profiler con dos métodos, Start y Stop, que me va añadiendo una serie de estadísticas para ver, igualmente que hemos hecho anteriormente por la salida, los costes de tiempo de enlace a datos. Este Binding Profiler lo que estamos haciendo es utilizarlo dentro del código de Shabbat Infonos. Para ello, dentro de la clase BindableObject, que es la que se utiliza cuando se establece un valor de Binding, hacemos un Start y un Stop. A la hora de gestionar todo esto, nos hemos creado un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Dentro de la carpeta Performance, tenemos una carpeta Binding y tenemos dos vistas. Una vista con Bindings, a valores, que tenemos en una ViewModel, y una vista que tiene exactamente los mismos valores, pero directamente incrustados en el texto. ¿El resultado cuál es? Pues el resultado es el siguiente. Si ejecutamos el primer ejemplo, se tardan 4,9 milisegundos en resolver 559 llamadas a Bindings. Mientras que si no utilizamos Bindings, el tiempo se reduce en prácticamente la mitad, 2,9 milisegundos, e incluso se realiza un conteo de llamadas bastante inferior. ¿Esto por qué es así? Luego veremos el ciclo de layout de Xamarin Forms y veréis que en muchas ocasiones cuando se hace un recálculo del tamaño de un elemento y, por ejemplo, al establecer el texto de un label, es una operación muy sencilla que directamente parece que implica poco cambio, pero el texto del label puede ser dinámico, puede ser más, menos ancho, y eso puede repercutir en nuestra interfaz y puede provocar que tengamos que recalcular, Xamarin Forms tenga que recalcular el tamaño del grid, etcétera, etcétera. Al recalcular el tamaño del grid, puede ser que se vuelva a lanzar valores de obtener valores relacionados con Bindings, etcétera, etcétera. Con lo cual, a pesar de que en este caso en la interfaz de usuario hay 50 Bindings, como podéis ver, el número de llamadas es bastante superior. Estamos hablando de una diferencia a la mitad, en este caso es pequeña, estamos hablando de milisegundos, es prácticamente no muy apreciable, pero lo que sí que es importante en muchos de los puntos que vamos a ver hoy es un sumatorio. Si reducimos una serie de milisegundos por aquí, si reducimos otra serie de milisegundos por acá, al final podemos hacer que una página, en lugar de tardar un segundo y medio en cargar, tarde la mitad, medio. Lo segundo es bastante más aceptable que lo primero, y ese es nuestro objetivo hoy. Así que segunda regla de oro importante, no enlaces nada que no es necesario. Algunos ejemplos y prácticas, he visto algún caso de esto totalmente innecesario. Por otro lado, llegamos a las vistas. En Shaman Informs, un elemento View es cualquier elemento que está representado dentro del árbol visual, con lo cual puede ser desde, por ejemplo, un botón, un label, etcétera, etcétera. Todo este tipo de elementos de tipo View, en Shaman Informs tiene una serie de propiedades comunes. Una serie de propiedades comunes y una serie de eventos que también son comunes. Cuando trabajamos con vistas, se producen dos ciclos de eventos. Uno de ellos es el evento que se conoce como inflating y otro que se conoce como rendering. Es muy sencillo. Inflating es cuando se instancia, es decir, cuando hacemos un botón botón igual a new button y el rendering es cuando hay que renderizar el botón, cuando hay que verlo. Para ello, si tenemos el proceso de inflating, sería algo como esto, donde lo creamos y cuando se establece el contenido que hay que mostrar, ese sería el proceso de rendering. Bien. Consejos generales con las vistas y estos son errores bastante comunes. Normalmente, cuando se trabajan con alineamiento, se utilizan dos propiedades muy conocidas, que son horizontal options, vertical options. Recordad que estas propiedades tienen un valor de una numeración que acepta valores del tipo start para alinear al inicio, center para alinear al centro, end para alinear al final, etcétera, etcétera. Es bastante fácil de utilizar y, de hecho, se suele utilizar en gran medida. Sin embargo, en muchas ocasiones se utilizan de forma innecesaria. Por ejemplo, no utilicéis los valores por defecto que ya tienen estos valores, porque se van a desencadenar diferentes ciclos de vidas con cálculos para layout, etcétera, que son innecesarios. Por otro lado, en muchas ocasiones se utilizan margins. Quiero que el elemento se desplace 12 píxeles de la izquierda y 12 píxeles con la parte superior. Margin igual a 12, 12,0,0. Una opción muy habitual. De nuevo, esto está desencadenando diferentes eventos de cálculos de layout y, sobre todo, en el caso de Android tiene un coste alto. Tenéis otras dos propiedades muy poco conocidas y, de hecho, muy poco utilizadas, que son Translation X y Translation Y. Por el nombre ya prácticamente podéis ir averiguando de qué estamos hablando. Añade una traslación en el eje X o en el eje Y, con lo cual podríais hacer Translation X igual a 12 y Translation Y igual a 12. Todo esto solo desencadenaría eventos relacionados con el layout del propio elemento, es decir, si lo aplicáis en un label, solo en el label y no en el conjunto de elementos que le rodea ni en los padres. Por ejemplo, el grid que lo envuelve. Mucho más óptimo que utilizar, en este caso, Margin. Otra propiedad que requiere unos costos muy altos es la opacidad, Opacity. En muchas ocasiones no se utiliza o es totalmente innecesaria. Se recomienda no modificar salvo que sea totalmente necesario. Luego veremos en el caso de imágenes que incluso la mayoría de ocasiones se está utilizando cuando no es necesario. Pero entrando en detalle, a ver, un label. Las propiedades típicas para alinear un label en el centro de la pantalla, Vertical Option Center, Horizontal Option Center. De nuevo, todo esto requiere un montón de cálculos relacionados con el layout y es muchísimo más óptimo a las propiedades pintables de tipo Vertical Test Alicman y Horizontal Test Alicman. Son de tipo Test Alicman, soportan las opciones parecidas, lo podéis alinear al centro, pero están mucho más optimizadas para posicionar el contenido del label sin hacer recálculos de tamaños, etcétera, etcétera. A la hora de manejar texto con formato y he recibido más de una pregunta relacionada con esto por algunos de vosotros en el curso. Lo que se suele hacer es lo siguiente, lo que se suele hacer es alimentar el árbol visual sin necesidad, es decir, me creo un panel, por ejemplo, un Start Layout, alineación horizontal porque quiero tener los elementos apilados uno a continuación del otro de forma horizontal, izquierda y derecha, coloco, por ejemplo, hola, texto rojo y el cimbro de exclamación en texto azul. ¿Por qué estoy haciendo todo eso? Porque quiero que el símbolo de exclamación sea azul. Esa es una opción bastante lógica pero si os fijáis está creando más elementos en el árbol visual de los que realmente son necesarios y de hecho es muchísimo menos óptimo que utilizar la propiedad Formatted Test que tiene incluido el propio label en el cual podéis crear dentro un formato de string, os permite utilizar distintos Spam, cada Spam puede tener un color diferente, etcétera, etcétera. Infinitamente más óptimo. Recomendación utilizar Formates Test. Imágenes La fuente de información más óptima a la hora de trabajar con imágenes es un Image Show que esto sería una imagen desde el sistema de archivos del dispositivo. Esto es mucho más óptimo que utilizar archivos de recursos, es decir, incrustar un elemento en el proyecto, clic derecho, propiedades, el tipo del contenido, en BVT Results, recurso incrustado. El utilizar carpetas habituales de cada sistema, de cada plataforma es bastante, bastante más óptimo. Si vais a utilizar la fuente de información de la imagen, también, en lugar de utilizar directamente Source, Resolve PNG y que internamente tenga que resolver si está en el sistema de archivo, si está incrustado, etcétera, etcétera, darlo ya hecho. Utilizar directamente un File Image Source y utilizando la imagen, indicarle directamente ya que es una imagen directamente desde archivo. Por otro lado, y relacionado con las imágenes, las imágenes tienen una propiedad IsOpac que generalmente no se utiliza porque la mayoría de veces que mostramos una imagen no jugamos con su opacidad. Desactivenla porque a nivel de rendimiento sobre todo en Android conlleva unos costes bastante altos. A su vez, a nivel de transformaciones, reducción de tamaños, etcétera, etcétera, podéis utilizarlo. De hecho, el control imagen por defecto tiene propiedades de loading, de carga y opciones de caché, aunque también hay un control bastante conocido que se llama F-Image Loading que tenéis disponible en Nugget como paquete Nugget. También está el código fuente disponible en G-Tab que os permiten realizar transformaciones de quiero ver la imagen circular o en formato de estrella o quiero hacer una transformación y que se vea solo gris. Todo eso es posible. ¿Vale? Si vais a realizarlo, os recomiendo este plugin, aunque siempre todo este tipo de opciones lo ideal, lo fantástico es que vengan desde el lado del servidor. Si la imagen siempre va a ser circular, pues que el servidor sea el que se encargue de realizar esa operación y devolver la imagen ya con la transformación aplicada. Llegamos a un amigo de muchos, de muchos de vosotros, el ListView. El ListView dio un salto de calidad brutal en SummerInform 2.0 donde antes de la llegada de SummerInform 2.0 el control ListView y probablemente el control de mapas eran los dos controles que mayor número de peticiones, de optimizaciones y de mejora de rendimiento tenían. Y así fue. Con la llegada de la versión 2.0 se añadió al control ListView una opción bastante interesante como la reutilización de celdas. ¿Qué es esto de la reutilización de celdas? Pues bien, esto quiere decir que si tenéis 100 elementos tenéis una opción que era la opción que había incluido por defecto antes que es crear 100 celdas y ahora hay otra opción que es utilizar la propiedad Catching Strategy. Esta propiedad soporta dos valores de tipo ListView Catching Strategy que son RecicleElement y RetainElement. ¿Qué son estos valores? Bueno, por un lado tenemos RecicleElement. El ListView mantiene un grupo de celdas las celdas tienen que ser de igual tamaño las celdas que caben en el tamaño de la ventana es decir, las que está viendo el usuario y a partir de ahí son las únicas que están creadas e instanciadas y disponibles en memoria. A partir de ahí según se va haciendo scroll se va haciendo una técnica de reutilización destrucción manteniendo un número bastante más reducido de instancias de la misma celda en memoria. Esta es la opción idónea casi siempre salvo que estéis utilizando un paquete de Sabaninfonos anterior a la versión 2.0 que probablemente en el caso probablemente de la mayoría de los que estáis aplicando al concurso no sea así porque llevamos ya año y medio largo casi que dos años ya con la versión 2.0 de Sabaninfonos el otro problema sería que las celdas no tuviesen el mismo tamaño para ello la única opción es que utilicéis algo que se conoce como data template selector que os permite tener celdas con distintos tipos de celdas el valor por defecto es retain element es decir el valor por defecto es si creáis 100 celdas se crean 100 celdas y esto hace que listview cree una nueva por cada elemento de la lista si queréis optimizar el rendimiento recordad cambiar la opción para utilizar catching strategy con la opción recycle element más consejos relacionados con el listview son opciones relacionadas es que en la parte superior del listview quiero poner una cabecera quiero poner un título o quiero poner una imagen un botón etcétera etcétera que es lo que se suele hacer y lo he visto en más de una ocasión bueno muy fácil sabéis que el stack layout apila con lo cual os creáis un stack layout añadís por ejemplo el botón a continuación añadís el listview y en este caso os daréis cuenta probablemente que perdéis el scroll y envolvéis todo encima del scroll es un error muy típico y que provoca grandes errores relacionados con el rendimiento porque tenéis pérdidas por todos lados y os explico por un lado perdéis lo que se conoce como la virtualización del listview una opción totalmente relacionada con el rendimiento y la forma de gestión de contenido del listview en el cual se mantienen en memoria este conjunto de elementos solo visibles por la pantalla pero si envolveis todo un scrollview el scrollview que alto tiene es infinito con lo cual como no se puede saber muy bien que alto va a contener el contenido el listview pierde la opción de mantener solo las celdas visibles etcétera etcétera se rompe la virtualización el rendimiento cae por otro lado la opción para añadir una cabecera o incluso un pie tenéis las opciones header y footer cabecera y pie y además tenéis un header template y un footer template que os permiten añadir que lo que queráis podéis hacer una plantilla y dentro de esa plantilla un grid con tantas filas imágenes textos botones lo que necesitéis así que siguiente recomendación envolver listado dentro de un scroll viewer y utilizar otros elementos visuales como cabecer y como pie error habitual no lo hagáis opción preferida listview header footer ahí tenéis el header template del footer template que podéis personalizar como queráis a nivel de item source se recomienda utilizar eliz en lugar de enumerable el rendimiento es bastante mejor y si se utiliza recicle element que aumenta el rendimiento podéis gestionar el evento un binding contest chain de la propia celda para mejorar aún más el rendimiento pero como todo esto se ve mejor viéndolo vamos a verlo tenemos un ejemplo list performance con tres opciones vamos a hacer otro ejemplo bastante típico tenemos una view model donde tenemos una entidad monkey y tenemos un listado un listado que nos devuelve que monos es otro ejemplo bastante habitual que hemos visto también bien pues a la hora de trabajar la primera opción sería no colocar la propiedad catching strategy o lo que es lo mismo tener su opción retain element es decir se va a crear una nueva celda por cada una de las filas la celda lo que quiera aquí está la celda va a mostrar la imagen y el texto del mono bien si hacemos esto en nuestro servicio tenemos bastantes monos si no recuerdo mal eran en torno ciento ciento cinco monos tenemos más de cien monos en este caso se van a crear más de cien celdas todas totalmente diferentes y todas disponibles en memoria bien esa opción no es la no es la idónea si además queremos hacer lo siguiente que es colocar una cabecera listado de monos si lo envolvemos en un scroll viewer dentro de un start layout y creamos el list view además de utilizar la opción caching strategy recicle element con la cual estamos creando un elemento dentro de cada una de las filas que queremos además estamos rompiendo la virtualización entonces cuál es la opción buena la opción buena es utilizar un header si queremos añadir cabecera dentro del header podemos personalizarla a nuestro gusto por ejemplo podemos hacer binding a lo que viene de la cabecera que sería list of monkeys utilizar personalización de color de fuente lo que necesitemos vale es una plantilla podemos hacer lo que queramos utilizar caching strategy a recycle element es bastante importante aumenta mucho el rendimiento y si queréis aumentar aún más el rendimiento podéis crearos una celda personalizada aquí como podéis ver dentro del item template que define cada uno de los elementos de la celda hemos creado una celda que se llama monkey cell que es una celda totalmente personalizada pero que tiene de especial esta celda vamos a verlo monkey cell tienen la definición de la celda la imagen y el label pero en su código nos suscribimos a onbinding context chain ¿para qué? por un lado hacemos validaciones de elementos con lo cual no establecemos valores en casos de que sean nulos etcétera etcétera y por otro lado la celda cuando obtiene el contexto nosotros le establecemos el valor con lo cual ahorramos que haya más de una resolución relacionada con con el binding recordad en el ejemplo de binding que teníamos su listado con 50 bindings y la resolución de esos bindings no eran 50 veces eran muchísimas más con lo cual con todo esto optimizamos bastante la resolución de binding de nuestro listado optimizamos el tener virtualización ya que utilizamos cabecera y pie y encima estamos haciendo una reutilización de celda con lo cual solo mantenemos las visibles innecesarias en pantalla con lo cual hacemos ganancia por distintos puntos si lanzamos esta aplicación aunque bueno la estoy lanzando en Windows que puede ser la opción con en este caso se ejecuta mi máquina con más rendimiento pero el listado directamente vuela continuamos continuamos viendo más opciones y entramos a opciones de layout un layout de nuevo es igual que una view representa un elemento dentro del árbol visual cuenta con propiedades y eventos que permiten definir principalmente su comportamiento y los elementos que contienen y conocéis diferentes ejemplos un start layout un grid etc ¿cuál es nuestro siguiente objetivo? nuestro siguiente objetivo es ver qué es más óptimo para ello tenemos que conocer el ciclo de vida de un layout que son de nuevo dos eventos una opción que se conoce como el ciclo de invalidación y otra opción que se conoce como el ciclo de layout conocidos los casos anteriores ya casi que probéis deducir qué vamos a hacer a continuación pero el ciclo de invalidación es el proceso de notificar recursivamente hacia el nodo padre es decir si añadimos un botón dentro de un stack layout el botón no sólo lanza eventos relacionados con el botón cuanto ocupa donde se posiciona sino que además debe de notificar en este caso al padre al stack layout ese sería el proceso del ciclo de invalidación el ciclo de layout es el que se encarga de su pintado y sobre todo su posicionamiento y tamaño es el que se encarga de colocar donde el control se ve y cómo el ciclo de la invalidación es complejo principalmente se lanza un evento que luego llama un evento llamado miss it invalidate que si estamos en el nodo raíz pues termina se lanzaría el ciclo de layout y si no todo este ciclo se llamaría n veces por cada uno de los elementos que se contiene esto se puede controlar con una propiedad invalidation trigger y el ciclo de layout tres cuartos de lo mismo si estamos en un nodo compuesto se volvería a llamar y si no pues ya volveríamos a llamar al método de layout que es el que se encargaría de pintado en este caso no tenemos control para hacer paradas en el caso del grid que define los elementos en filas y columnas nos permite definir estructuras bastante complejas gracias a estas filas y columnas sobre todo porque además de evitar grandes anidaciones que es uno de los grandes problemas por ejemplo que se suele tener con el stack layout podemos definir tamaño de cada fila y columna incluso podemos hacer que elementos ocupen más de una fila y más de una columna bien el grid organiza los elementos como ya conocemos en filas y columnas la invalidación de las hijas provocan la invalidación en cadena hacia el árbol en el caso de utilizar opciones de valor auto el grid ignora cualquier cambio de la invalidación de los hijos en el caso de utilizar el asterisco y el grid también ignora cualquier tipo de invalidación en el caso de utilizar valores fijos en el caso del stack layout es un poco peligroso porque se suelen utilizar anidaciones de unos stacks con otros organizan los elementos en pilas horizontal o vertical filas o columnas y normalmente el error aquí habitual suele ser que para estructuras bastante complejas se suele utilizar por ejemplo un stack layout que organiza verticalmente dentro n stack layout horizontales cuando eso se puede realizar perfectamente en este caso con un grid el stack layout sí que provoca la invalidación hacia arriba siempre de sus hijos con lo cual conclusiones no uses un stack layout cuando solo tienes un hijo si tienes un único botón no utilices un stack layout no te aporta nada ¿vale? si tienes una anidación simple es decir un elemento que se ve a izquierda y otro a derecha un elemento que se ve arriba y otro debajo etcétera etcétera no hace falta que utilices un grid cuando el stack layout cumple con el objetivo ¿por qué? pues porque el grid vais a utilizar diferentes grid rows diferentes grid columns dependiendo de si apiláis horizontal o verticalmente y salvo que utilicéis tamaños fijos muy probablemente vais a seguir provocando validaciones no solo de los elementos que se contienen sino hacia arriba con lo cual al final el stack layout cumple y el rendimiento sería prácticamente el mismo sin embargo si vais a hacer una anidación compleja en este caso sí que la recomendación sería no utilices un stack layout y utiliza un grid ¿vale? el relative layout posiciona los elementos con relaciones entre sí este es el control más óptimo a la hora de crear interfaces adaptativas sin embargo es el que tiene uno de los rendimientos más bajos si podéis utilizar opciones como el grid en su lugar es totalmente aconsejable de hecho como todo esto lo veáis mejor con datos de nuevo hemos cogido hemos modificado el código de Xamarin.Forms para añadir un layout profiler al igual que hicimos con los bindings layout profiler aquí lo tenemos un método un método un método stop y se encargan de obtener de nuevo utilizando stopwatch para hacer cálculos de mediciones datos relacionados con cuántas veces se llama el elemento cuándo etcétera esto por supuesto lo utilizamos dentro de la clase layout que es una clase interna dentro del core de Xamarin.Forms ¿vale? para poder probar todo esto dentro de nuestra clase dentro de nuestra carpeta perf donde creamos un ejemplo de binding hemos creado un layout el layout siempre es el mismo son cuatro botones que se apilan cuatro botones que aparecen uno debajo de otro ¿qué obtiene mejor rendimiento? a ver ¿qué creéis? según la teoría vamos a ir para no tener que lanzar todo yo ya he hecho varias lanzadas con varias mediciones y podemos ir viendo el rendimiento de cada uno de ellos por ejemplo esta layout tiene un tiempo total de 3.6 milisegundos para actualizar los elementos hace un total de 6 llamadas mientras que por ejemplo en Relative Layout para hacer lo mismo el tiempo es bastante peor 4.6 también se hacen 6 llamadas en el caso del grid depende si utilizamos auto 3.4 si utilizamos valores fijos 1.8 muy buen rendimiento y si utilizamos valores con asterisco 1.7 recordad que en el caso de auto se producía la invalidación hacia arriba hacia el padre mientras que en el caso de fijo y de auto perdón en el caso de un valor fijo por ejemplo 24 o en el caso de asterisco no con lo cual el rendimiento es mucho más óptimo el absolute layout depende si son valores fijos el rendimiento es genial porque no tiene que hacer recálculos ni notificaciones hacia arriba en el caso de que sean valores ya relativos la cosa cambia un poco y el rendimiento sube hacia arriba los tiempos es decir el rendimiento baja un poco aunque son valores mucho más óptimos que por ejemplo utilizar un relative layout ¿vale? también tenemos ejemplos relacionados con la invalidación cuando se llaman un hijo etcétera todo esto lo tenéis disponible en gtab dentro de un fork de Xamarin Fonts en mi usuario de gtab que os compartiré al final de la charla en una herramienta llamada performance os animo a hacer juegos desde ahí tenéis distintos ejemplos y podréis sacar conclusiones vosotros mismos pero conclusión general relacionada con layouts utilizad grid siempre que que os cuadre en el caso de utilizar grid recordad que lo que peor rendimiento tiene es auto recordad que auto significa que ocupe el tamaño que contiene el hijo esta sería la peor opción de todas si no tenéis muchas filas o columnas relacionadas con este valor el rendimiento es bastante bueno no utilicéis en general ningún contenedor que no necesitéis principalmente stack layouts que es bastante utilizados utilizad script en lugar de anidación excesiva de stack layouts si vais a tener algo tipo dos columnas con cinco filas en lugar de crear un stack layout y dentro de otros cinco stack layouts el grid es bastante más óptimo y como norma general el relative layout si es muy bueno a la hora de crear interfaces adaptativas pero su rendimiento es el peor de todos los layouts salvo que soportéis tableta teléfono si queráis que todo se adapte al vuelo no es la mejor opción a nivel de rendimiento el absolute layout tiene como norma general un rendimiento bastante óptimo sobre todo si vais a utilizar posiciones fijas aunque no es lo más habitual en posiciones fijas los tiempos son los más óptimos de todo ¿vale? vamos a llegar a la parte final para que tengáis tiempo para preguntas no sé si hay preguntas acumuladas hasta ahora de esta sesión o en general y por último desde la versión 2.3.4 de summary informs se incluye lo que se conoce como fast renderers esto es uno de los cambios más grandes que vendrán con la versión 3.0 de xamarin forms y básicamente consiste en modificar la forma en la que se gestionan tanto el cálculo de tamaño como de posicionamiento de los distintos elementos es decir todo lo que venimos viendo hasta ahora para pintar un label sería un ciclo que pasaría por todos estos elementos o el layout del label renderer pasaría al view renderer o el layout tal 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 todo esto va a cambiar a esto es muchísimo más óptimo muchísimo más rápido y por supuesto tenemos pruebas tenemos un ejemplo de pruebas relacionadas con fast renderer para probar esto bastaría con cambiar entre la versión la última de summary forms y la versión por ejemplo 2.3.2 donde no estaban los fast renderers si hacéis esas pruebas y hacéis pruebas de medición veréis que de nuevo utilizando nuestro amigo stopwatch en este caso una pantalla compleja con un listado o una vista con 50 botones y 50 labels en el caso de la última versión de summary forms los tiempos están en torno a 700 milisegundos mientras que en el caso de la versión anterior están en 950 es decir estamos ganando 250 milisegundos pero Javi haciendo que haciendo nada es decir lo único que estamos haciendo es utilizar la última versión de summary forms con esto hay ya varios fast renderers incluidos solo en android esta mejora de momento solo la vais a tener en android tendréis una mejora de todo esto en la versión 3.0 de summary forms pero si vais a entregar la aplicación del proyecto y podéis hacerlo con la última versión de summary forms la aplicación de android en el caso de botones imágenes textos etcétera se va a beneficiar de todo esto con lo cual vais a tener un rendimiento de forma prácticamente gratuita vale y aquí tenéis los tiempos de medición que hemos comentado anteriormente 700 milisegundos VSA 900 milisegundos y llegando a la parte final preguntas no sé Isa estás por ahí has muerto de calor sí sí que estoy no 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 estoy por aquí por supuesto sí tenemos una pregunta lo que pasa es que no sé en qué momento exactamente de la charla lo ha preguntado que ha preguntado y si utilizamos los asteriscos con números por ejemplo 60 asterisco partido por 40 asterisco sería exactamente igual a utilizar asterisco me vuelvo de nuevo al ejemplo me vuelvo de nuevo al grid y tenemos tres opciones en el grid que son utilizar auto utilizar valores fijos y utilizar asterisco entre utilizar un asterisco utilizar un por ejemplo 2 2 2 que significaría el 20% 20% etc el resultado es el mismo no se produce invalidación desde abajo hacia arriba y es una opción bastante más óptima por ejemplo que utilizar auto así que asteriscos con esos valores bastante más óptimo que utilizar auto si en tu layout te cuadra utilizar asteriscos aunque sea con valores de números es decir porcentajes es una opción bastante más óptima que utilizar auto y además sería bastante más óptimo que utilizar anidación de estas layouts por ejemplo vale pues lo demás ya son felicitaciones en los comentarios bueno Javier yo no había oído esta charla pero bueno nos vimos el sábado pasado y en el chamarín de FDs por cierto este sábado es el de Jerez pero y el siguiente de Málaga y el siguiente de Málaga madre mía sí sí es que nos gustan nos gustan siempre estar pero bueno recuerdo que el público pedía ¿no? que te estaban pidiendo también sí esta charla fue bastante pedida no solo por varias comunidades de aquí de España sino también por bastantes amigos de Latinoamérica me consta que aunque sé que y lo siento si me están escuchando porque sé que no es la mejor hora para la gente de México Colombia etcétera creo que allí es un poco tarde pero sé que hay varias comunidades de allí que estaban bastante interesados en esta charla así que bueno si están en directo lo importante es que lo hemos grabado sí lo importante es que lo hemos grabado y que sí y eso es el aporte para la comunidad la verdad es que yo no había visto no había visto la charla pero claro ahora me doy cuenta de por qué te la estaba pidiendo la verdad es que increíble interesantísima la verdad es que de estas que te estañeas y parece que te vas a perder algo y estás con la boca abierta bueno muchísimas gracias Javier nada vosotros que pases un buen fin de semana y ya te iremos contando qué tal venga ánimo con ello y ánimo a todos ánimo a todos espero recordad modo resumen de esta charla recordad que con 4 o 5 líneas recordad la línea de compilación de Shammel recordad las líneas que os añade la reutilización de celdas o alineamiento que es cambiar una propiedad por otra con solo esas líneas vuestra aplicación directamente va a ir mejor así que ánimo con lo que hemos visto en esta charla y con todo lo que hemos visto anteriormente sé que aquí van a seguir con conexiones cada poquito a lo largo de todos los findes así que queda poquito para todos ánimo y nada esperamos ver vuestras apps que seguro que hay algunas muy chulas vale muchas gracias Javier pasa un buen fin de semana venga hasta luego lo que queda de fin de semana hasta luego